Río Negro es llamada cuna de la libertad, ya que fue una de las ciudades más importantes durante la época de independencia. Este año se celebra el Bicentenario de la Batalla de Boyacá, acontecimiento que tuvo lugar el 7 de agosto de 1819 y fue crucial para la independencia definitiva de la naciente República de la Nueva Granada de la Corona Española. La maestranza de artillería de Río Negro fue un espacio fundamental para todo lo que fue el proceso de independencia de Colombia. No solo fue una casa de fundición, sino también se prepararon los ingenieros militares en la Escuela de Ingenieros. José María Córdoba, que persiste homenajeado en el centro de la Plaza de la Libertad, con una escultura de arenas Betancourt. José María liberó como comandante de la División Libertadora de Antioquia en 1820 la Batalla de Chorros Blancos, que le dio la independencia a Antioquia. También, la Batalla de Ayacucho, que fue fundamental para la independencia del Perú. Por esta batalla he reconocido como el héroe de Ayacucho. Y también por haber pronunciado la frase, armas a discreción, paso de vencedores.